¿Cómo conseguir muchísimos millones sin requisitos, sin ayuda en GTA V Online? Antes de comenzar, suscríbete a mi canal, activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo y dale like si tú quieres ser millonario en GTA. Ojo, antes de empezar, escucha esto importante. Si tú eres pobre en GTA y quieres ser millonario, puedes comprar un pack de millones o el curso para chetar cuentas en mi página web. Estos son los packs que tenemos disponibles, pack de 30 millones, pack de 350 millones y el curso donde te enseñamos a chetar cuentas como estas, que estos son cuentas de clientes que han comprado y se las hemos chetado. Así que si tú quieres tu cuenta como esta, compra un pack de millones en mi web o el curso para aprender a chetar, súper fácil y rápido. Este es nuestro Instagram, por si quieres hacernos alguna pregunta, seguidnos ya que ahí subimos contenido diario, subimos opiniones de clientes, resultados de clientes, todo real, somos los únicos reales. Así que si queréis ser millonarios ya, lo mejor es que compréis un pack de millones o si no el curso para aprender que es lo mejor. Y ahí aprenderéis a chetar con dinero, nivel, conjunto modeados, coches modeados y todo. Sin baneos, 100% real, ¿vale? Así que eso gente, para comenzar con este vídeo, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. En mi caso, yo estoy en una sesión por invitación, debéis de meteros a una sesión por invitación. Mirad, este truco es súper fácil y sencillo, así que, y muy rápido también, así que no lo perdáis. Aprovechadlo ya que estos trucos lo quitan súper rápido. Venís a esta ubicación que estamos aquí, justo en los cajeros ATM del Maze Bank. Bien, como veis, yo tengo dinero en la mano, ¿ok? Dinero que no está en el banco, lo que tenemos que hacer, aquí le he dado sin querer retirar, pero tenemos que ingresar los 38.000. Así que, en mi caso, 38.000 que es lo que tengo, aquí me estaba equivocando, ¿vale? Ingresamos todo lo que tenemos al banco. Después vamos a ir al menú de interacción y vamos a poner última ubicación y vamos a cambiarnos el conjunto, un accesorio para que haga un guardado automático. Porque tenía yo reaparecer en otro sitio y tenemos que poner reaparecer en última ubicación. Bien, después de esto vamos a iniciar actividad creadas por Rockstar, misiones, robo de titanes. Ok, una vez ya está iniciada la actividad, vamos a venir aquí al cajero ATM y vamos a hacer el siguiente movimiento. Retirada y vamos a retirar lo máximo que nos deje. En mi caso son 10 millones, no hace falta que tengáis 10 millones, simplemente retirad lo máximo que tengáis o que podáis. Bueno, después de esto, desde dentro de la actividad vamos a entrar al modo creador. Una vez ya en el modo creador, vamos a darle a, como veis aquí, a salir a GTA Online y nos va a meter en una sesión pública. Así que bien, le damos a salir a GTA Online, aceptar. Ya estamos en la mitad, ¿vale? Si has llegado hasta este punto del vídeo, no te vayas ya que quedan dos pasos súper fáciles. Es muy fácil este bug. Bien, ahora ya cuando estamos en la sesión pública, vamos a hacer el siguiente movimiento. Ya entramos de nuevo al ATM, vamos a darle, como estáis viendo aquí, ingreso, ¿vale? Y vamos a ingresar los 10 millones que hemos sacado antes. Bien, esto desde fuera de la actividad, como ya habéis visto. Bien, vamos a ir con el siguiente paso, también muy fácil. Esto no es ningún paso difícil. Lo que pasa es que te tiene que pasar lo que a mí, ¿vale? Si no, algo has hecho mal. Ahora vas a ver el bug. Va a ser un bug increíble. Y vamos a llamar a Gerald para pedirle una actividad. Vamos a darle a solicitar actividad. Ok, vamos a solicitar la actividad. Os tiene que pasar el mismo bug que a mí. Si no funciona, si no os pasa igual, no va a funcionar. Así que tenéis que hacerlo igual. Ahora vais a ver el bug. Estoy esperando a la actividad de Gerald, ¿no? Ahora, me la ha enviado. Bien. Tenemos que, como veis aquí, registrarse como seguro serve. Vamos a ir, aquí no me cargaba, pero vamos a iniciar un trabajo de seguro serve. Vamos a ir a trabajo VIP y vamos a ir al número 9, ¿vale? Cazatalentos. Vamos a iniciarlo. Ahora, como veis aquí, ya hemos iniciado. Vamos a entrar a la actividad de Gerald. Y, vale, si te entra la actividad de Gerald, te ha salido mal el truco. Te tiene que pasar esto. Cuando te unas a la actividad de Gerald, te tiene que poner, espera, acepta esta invitación porque está llevando más de lo habitual. Si te mete a la actividad, no te ha salido el truco, ¿vale? Pero si no te deja entrar, como veis aquí, lo intento de nuevo y no me deja entrar. Se buguea, ¿vale? Es que se queda el juego bloqueado. No te deja ni darle al círculo ni a ningún botón, ¿vale? Está esto bloqueado aquí y tarda un momento en quitarse. Así que si pasa esto, bien. Vas a ganar muchísimos millones y has hecho el truco, bien. ¿Qué es lo siguiente? Vais a ver ahora. Se ha producido un error, como habéis visto ahí. Vamos a entrar a la actividad, misión robo de titanes. ¿Y qué pasa? Como veis aquí, vamos a ser el anfitrión. Y bien, se va a quedar así, cargando todo el rato. Si te mete a la actividad robo de titanes, has hecho mal el truco, ¿vale? No te tiene que meter, te tiene que expulsar de la actividad. Yo he puesto cámara rápida para que no se haga largo, pero es una carga un tanto larga, ¿vale? Bueno, aquí como veis, ya hemos visto que nos ha funcionado el truco, que no nos mete a ninguna actividad. Así que lo que tenemos que hacer es darle a retirar y vamos a retirar un millón, que es lo máximo que podéis desde el móvil, ¿vale? Así que en este truco van a dar un millón. Y como veis, vamos a retirar un millón y vamos a entrar de nuevo a la actividad de robo de titanes. Y ahora simplemente hay que esperar a que esto cargue y cuando cargue nos va a expulsar de la actividad. Ni siquiera va a iniciar la actividad y nos van a dar un millón. Depende de tu internet, tardará entre 10 y 15 segundos, ¿vale? Como veis, me ha expulsado. Ahora simplemente habría que esperar a que nos den el millón de dólares. El vídeo lo hemos empezado, como veis, ahora tengo 20 millones y vamos a acabarlo con 21 millones. Como veis aquí arriba a la derecha, boom, un millón gratis con este truco. Aprovechadlo, gente, ya que esto no se ve todos los días. Y mucha suerte a todos. Si queréis ser millonarios sin hacer trucos, 100% real, ilegal, habladnos por Instagram o comprad un pack de nuestra web. Un saludo y nos vemos. Disfrutad. Adiós.